Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa retransmitida en streaming por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Logroño, en el que vamos a actualizar la información de las medidas que está tomando este consistorio con motivo del COVID-19. Hoy me acompaña la concejala de Cultura, Carmen Urquía, a quien cederé posteriormente la palabra para que hable de sus temas municipales en el área de cultura. Respecto a la limpieza de la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño continúa limpiando y desinfectando a diario la ciudad gracias a un dispositivo del que forman parte los operarios de la empresa responsable de la limpieza viaria, parques y jardines, y al que se suman los voluntarios de la Agrupación Local de la Protección Civil y de los Bomberos de Logroño. Seguimos reforzando este servicio de limpieza y desinfección que se mantiene operativo en la ciudad desde el inicio de la crisis por el contagio del coronavirus, sobre todo para adaptarlo a la ampliación del decreto de estado de alarma que el Gobierno de España presumiblemente extenderá hasta el próximo 9 de mayo. Desde el Ayuntamiento mantenemos las actuaciones en diferentes lugares de la ciudad y continuamos con tareas de limpieza diarias que se realizan a través de estas tres unidades antes mencionadas, Bomberos de Logroño, Protección Civil y la UTE Logroño Limpio. Respecto a las actuaciones, el casi centenar de operarios municipales, a través de las rutas diarias que realizan a lo largo y ancho de nuestra ciudad, realizan en turnos de mañana y tarde labores de limpieza y desinfección que en estos días han abarcado los entornos del Hospital San Pedro, las calles Chile, Gran Vía, Barayarrey, Muro de la Mata, Víctor Pradera y alrededores de Avenida Club Deportivo. Además de estas rutas diarias mencionadas, los operarios, como mochilas pulverizadoras, actúan en las islas de contenedores, en este caso del casco antiguo de la ciudad. Desde el primer minuto del estado de alarma, las actuaciones se desarrollan alrededor también de farmacias, de entidades bancarias, así como alrededor de comercios de proximidad de distintos barrios de la ciudad en entornos como panaderías, carnicerías, pescaderías, ultramarinos y demás tiendas de alimentación, estancos, etc. También lo hacen en entornos de supermercados y mercados municipales, centros de salud, centros de la tercera edad y demás centros asistenciales. Al mismo tiempo que todo lo mencionado, durante las mañanas se realiza baldeo por las calles con productos especiales y a un mayor ritmo de lo que se desarrolla habitualmente. En este baldeo manual abarca en calles como Cantabria, Ruperto Gómez, Defensores, Villarreal, Quintiliano, Doce Ligero, Constitución y plazas y calles como Rosa Chacel, Acequia, Cerámica, Ingeniero de la Cierva, Santa Isabel, Duques de Nájara, desde el entorno de Barra de Reyes a Pepe Blanco, Parque Laguna y zonas de aparcamiento. Los bomberos también siguen colaborando de forma coordinada con el Ayuntamiento para la desinfección de lugares y espacios sensibles y de especial concurrencia y están actuando en el entorno de la calle General Urrutia, Carmen Medrano y Gonzalo de Berceo. Y luego protección civil en las calles como la Plaza Teresa de Calcuta, Ronda de los Cuarteles, Valdeosera, Poniente, Luz Barrón, Veratúa, La Campa y entornos adyacentes a todos los mencionados. Para todas estas tareas extraordinarias de limpieza y desinfección en los diferentes puntos de la ciudad se están usando los productos y protocolos que han establecido las autoridades, tanto a nivel estatal y regional, las autoridades sanitarias. En concreto, por parte de la empresa concesionaria para las labores de desinfección, se están aplicando tratamientos mediante baldeo y pulverización de agua con dilución de hipoclorito sódico al 0,1%, esto es 30 ml de lejía por litro de agua dejando al menos actuar durante un minuto. En el caso del baldeo de las calles, mediante servicios de camiones o pulverizadores, se utiliza el agua reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre específicos para la limpieza viaria en la concentración indicada por los responsables de la puesta en el mercado del producto detergente. Respecto al material que ha distribuido el Gobierno de La Rioja, hemos de recordar que este, en aras de garantizar que los servicios públicos que se desarrollan en el territorio de la comunidad se presten con las debidas medidas de protección de salud, ha centralizado en un primer momento la adquisición de varios lotes de material sanitario mediante tramitación de emergencia para su posterior distribución. Así, el Ayuntamiento de Logroño ha sido destinatario del citado material al existir personal que presta sus servicios en áreas de riesgo según los criterios establecidos con carácter general por el Ministerio de Sanidad. En este sentido, el material recibido ayer por el Ayuntamiento de Logroño es específicamente 10.000 mascarillas quirúrgicas, 2.000 mascarillas FFP2, 350 pantallas para el uso en el rostro de los operarios y así 35 garrafas de 5 litros de hidrogel. Todo este material ya está recibido por el Ayuntamiento de Logroño y en el día de hoy, a partir de las 13 horas, se podrá repartir por parte de la Dirección General de Organización y Recursos Humanos teniendo en cuenta que cada Dirección General seguirá los criterios establecidos por cada unidad municipal para racionalizar su uso y establecer su reparto entre el personal municipal de nuestro Ayuntamiento. Respecto a los paseos de los perros, el personal de limpieza nos llama la atención de que hay una mayor dejadez de lo habitual en cuanto a los excrementos de los perros. Aunque sabemos que son casos puntuales en relación a la norma habitual, desde el Ayuntamiento de Logroño queremos recordar que los propietarios de mascotas deben recoger los excrementos y llevar consigo una botella de agua para limpiar los orines de los animales puesto que todo esto destroza el mobiliario urbano. Robamos, por favor, que se tengan en cuenta estas normas de urbanidad no solo por civismo y respeto a todos y todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad sino también por higiene y salubridad pública. En cuanto al tema de los huertos urbanos, que son numerosas las consultas que recibimos en este Ayuntamiento de Logroño, el Real Decreto 463 barra 2020 señala taxativamente que por lo que respecta a los agricultores no profesionales, estos no pueden acudir a la huerta, salvo en el caso de que tengan que alimentar a animales valiendo tanto ejemplares estabulados como aves de corral o perros al cuidado de las fincas, de estas fincas particulares. La actividad de las huertas particulares no tiene ahora mismo la consideración de una actividad esencial y no es una actividad profesional del sector agrícola. Por último, quiero reiterar la conversación permanente que este equipo de gobierno mantiene no solo con los grupos municipales de este Ayuntamiento de Logroño sino con las autoridades sanitarias del Gobierno de La Rioja y a través de las reuniones diarias del Comité de Seguimiento del COVID-19 presidido por el alcalde de Logroño, don Pablo Hermoso de Mendoza, establecemos las medidas que han de establecerse por parte del Ayuntamiento y hacemos un seguimiento de las mismas. Por último, recordar que los agentes de la Policía Local velan especialmente durante estos días de alerta sanitaria para que el impacto del COVID-19 sea lo más bajo posible en nuestro municipio haciendo cumplir en todo momento las restricciones de circulación que persiguen reducir el número de contagios y evitar asimismo el colapso del sistema sanitario de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias, cedo la palabra a la concejada de Cultura, Carmen Urquía. Muchísimas gracias. Gracias, Kilian. Buenos días, muchísimas gracias por estar pendientes de los asuntos municipales, en este caso a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Logroño. Bien, estamos en la semana del libro y si todo fuese normal, esta semana estaría llena de actividades en nuestras calles y en las librerías de la ciudad. Abril, como sabéis, es el mes del libro de los escritores y de las escritoras y queremos que lo siga siendo. Por eso, desde la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, vamos a celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor con la campaña Libros de Ida y Vuelta, con la que acercaremos la lectura a familias que participan en el proyecto municipal de intervención socioeducativa con menores de los barrios San José y Madre de Dios. También con las personas mayores que participan en el programa del Ayuntamiento de Logroño siempre acompañados y a los que pertenecen al Centro de Participación Activa de Personas Mayores Manzanera. La finalidad de la campaña Libros de Ida y Vuelta es promover la lectura y fortalecer y fomentar el crecimiento de los niños y las niñas como lectores. Por eso, en colaboración con el área de servicios sociales y el personal de correos, la biblioteca va a distribuir libros a estos colectivos del entorno de esta biblioteca municipal con el objetivo de usar el poder de la lectura y hacerles más llevadero estos días de confinamiento. La lectura ahora es más importante que nunca y en esta situación en la que los centros escolares están cerrados y debemos quedarnos en casa, a través de la lectura podemos abrirnos a los demás a pesar de la distancia y viajar gracias a la imaginación. Leer es una forma de combatir el aislamiento y nos permite expandir nuevos horizontes y estimular nuestra creatividad. La iniciativa Libros de Ida y Vuelta posibilitará el préstamo de nuevos libros adquiridos por la biblioteca a niños y niñas para que los disfruten durante estos días. Después de que los lean, esos libros se incorporarán de nuevo a la Biblioteca Rafael Azcona para que más adelante otros lectores los puedan leer. Con este propósito, la Biblioteca Municipal ha adquirido 80 libros que son novedades editoriales y que serán enviados directamente desde la librería a los domicilios de las familias y a las personas mayores interesadas. Cuando acabe el confinamiento y las bibliotecas vuelvan a abrir sus puertas, los libros regresarán a las estanterías, en este caso a la Biblioteca Rafael Azcona, para que otros niños y niñas puedan disfrutar de la lectura. Para garantizar las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno con el objetivo de evitar más contagios del COVID-19, los libros se han adquirido en el comercio local mediante el comercio online para hacerlos llegar a niños y niñas a través del personal de correos y de servicios sociales y serán distribuidos a partir de hoy mismo. Además, la iniciativa Libros de Ida y Vuelta se amplía a las personas mayores del barrio que están en situaciones de soledad para acercarles unas lecturas literarias y paliar su aislamiento. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con el programa Siempre Acompañados, destinado a personas mayores, que impulsa la Fundación Bancaria La Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, y con el apoyo de toda la comunidad del barrio de Madre de Dios y San José y el Centro de Participación Activa de Mayores Manzanera. Creemos que es necesario continuar leyendo y estamos convencidos de la importancia de leer y compartir. Por eso ponemos en marcha este proyecto de biblioteca compartida y solidaria. Por otra parte, la Biblioteca Municipal Rafael Lazcona retoma los talleres que tenía ya programados y que se suspendieron por el estado de alarma y los ofrecerá vía online para que puedan ser desarrollados de forma virtual. De esta manera, el 23 de abril, día del libro, está previsto el taller Ilustra con monotipia que llevará a cabo Liliana Lima de Lázaro y Ajax Rivera Rebolledo de Misu Art Shop Studio. Este es un taller para todos los públicos y especialmente dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años. Las personas interesadas podrán realizarlo conectándose a Internet el jueves 23 de abril a las 5 horas y seguir el vídeo que se colgará en Facebook y en el canal de YouTube de la Biblioteca Municipal Rafael Lazcona. Para seguir el taller, solo se requiere elegir un cuento, historia, poema o libro que se quiera ilustrar y realizar un pequeño boceto. Además, se precisará cualquier tipo de pintura o tinta, un lápiz o pincel, un rodillo o esponja y un palillo. También tenemos un taller de creación literaria que se titula ¿Y si escribimos una historia? Los días 22, 23 y 24 de abril, de 6 a 7, se desarrollará por videoconferencia el taller de creación literaria ¿Y si escribimos una historia? Que será impartido por María Festafe Torrecilla, escritora y profesora de inglés que acaba de publicar el libro Las aventuras de Matthew. Los objetivos de este taller están orientados a potenciar la creatividad y la imaginación de los niños y niñas de entre 9 y 12 años y fomentar así, de este modo, la ficción por la lectura. Las personas interesadas podrán escribir a sus hijos e hijas a partir de mañana a través del teléfono de la Biblioteca Rafael Azcona o bien por correo electrónico. Al tratarse de un taller a través de videoconferencia, las familias deberán remitir por correo electrónico una autorización con el consentimiento de que sus hijos e hijas se conecten al taller y para los materiales que se requieren se reduce a lápices, gomas, bolígrafos y papel. Esta semana de libro también se retoma a la Escuela de Padres y Madres Lectores de la Biblioteca Municipal la lectura como un acto compartido con la participación por videoconferencia el sábado 25 de abril de la especialista en álbum ilustrado y mediadora de lectura, Ana Juan, quien ofrecerá ideas para compartir los libros álbum en familia y desertará sobre cómo se debe acompañar a niños y niñas en sus primeros pasos como lectores. Continuamos también con los clubes de lectura de una habitación propia y el que está en marcha para el público adolescente. Y por último, para celebrar el día del libro nos hemos unido a la iniciativa del Círculo de Bellas Artes de Madrid donde tanto el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, como yo misma hemos participado en la lectura continuada del Quijote. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias.